Tengo a mis hijas e hijos a mi lado, solo falta uno, el curioso mensaje del presidente Petrou desde Francia. El presidente de la república, Gustavo Petrou, continúa con su viaje internacional a Francia, en donde asistió a la inauguración de los Juegos Olímpicos y desde allá, además de compartir con la primera dama, Verónica Alcocer, también se le ha visto muy acompañado de todos sus hijos. De hecho, tanto en la red social de X, como en Instagram, el jefe de estado subió una fotografía en la que se logra entrever que el primer mandatario está cenando con todos sus hijos, en familia, celebrando el cumpleaños de una de sus nietas. Un privilegio sí, lo admito. Hoy festejo el cumpleaños de mi nieta marselleza, Luna, en París, dijo Petrou en sus redes sociales. A renglón seguido, el mandatario de los colombianos dejó un curioso mensaje, por la persecución que sufrí, mis primeras nietas nacieron en Marsella. Tengo a mis hijas e hijos a mi lado, solo falta uno. El hijo al que se refiere que hace falta, es Nicolás Petrou, el exdiputado del departamento del Atlántico, que está en juicio por posible enriquecimiento ilícito, tras al parecer, haberse adueñado de dineros en medio de la campaña presidencial de su papá, el presidente Gustavo Petrou. Es de mencionar que la hija del presidente, Andrea Petrou, también posteó en sus redes sociales, una foto de todos compartiendo en familia. Cumple de Luna, escribió Andrea Petrou, plasmando cómo esta reunión especial y familiar permitió ver la unión de sus allegados.